En este vídeo, hoy, aquí, vais a aprender a sacarle el máximo rendimiento a vuestro USB del teléfono móvil, pero vamos, de una forma inimaginable. Un apunte, la conexión que nos permite, a través del USB del móvil, enchufarle todo lo que queramos y ser los dioses, los magos, hacer virguerías con nuestro teléfono, se llama OTG, para que os suenen las siglas. OTG lo que hace, como he dicho, es permitir la conexión entre periféricos USB, que normalmente utilizaríamos en el ordenador, y enchufárselos directamente al móvil, ahí, a lo bestia, sin protección. Y en este vídeo os voy a enseñar 5 cosas que podemos hacer con el OTG, la clavija adaptador de USB, y tener controlado al máximo nuestro teléfono móvil, que haga lo que nosotros queramos, que nos sea de utilidad, que sea nuestro clavo, sacarle el máximo rendimiento. Aquí, con Pedritus Z, adelante, número 1, enchufar la memoria USB al teléfono móvil. Pues sí, claro, por muchos gigas y muchas mierdas que tenga nuestro teléfono móvil, siempre lo vamos a acabar llenando. ¿Y cuál es la mejor solución? Pues llevar un pendrive y poder ir traspasando las cosas al pendrive. Así tenemos nuestro teléfono libre para poder instalar cualquier otra cosa, descargar imágenes del WhatsApp, instalar juegos, y no todo, tienen que estar ahí todas las fotos, todos los vídeos, imagínate, te vas de viaje, y en dos días ya has llenado el teléfono. ¿Y dónde metes todo eso? Pues gracias al OTG, al USB de nuestro teléfono móvil, lo vas a meter en un pendrive. Número 2. ¿Quién no ha querido utilizar, si ya, como aquel que dice nuestro teléfono móvil es un puto ordenador, ¿Quién no ha querido utilizar nuestro propio teclado y ratón para jugar al Fortnite y escribir una redacción? Lo que sea, es que, ¿quién no ha soñado con eso? Pues gracias al OTG, a nuestro adaptador de USB, vas a poder hacerlo y vas a tener tu mini ordenador. Vamos a tener todo el poder bajo nuestras manos para dominarlos a todos, ¡a todos! Número 3. Enchufar nuestro mando de consola. ¿Cómo vamos a jugar la pantalla táctil a nuestro teléfono móvil? Pues enchúfale un mando de ordenador. En caso de que no tengas uno Bluetooth que lo enchufe directamente, porque en ese caso sería su normal intentándole enchufar un cable. Pero si no tienes un mando Bluetooth y tienes un mando que es por cable USB, pues enchúfaselo a los emuladores, a los juegos. Pero es que no sé a quién se le inventó la idea de jugar en pantalla táctil. Es una puta mierda. A partir de ahora en el Fortnite lo vamos a petar con nuestro mando, nuestro OTG y nuestro puto USB. 4. Robar batería de otros móviles. Sí, robar. Tú imagínate, estás ahí sin batería, tienes el móvil de la churri o el móvil de un colega y dices, hostia, me quedo sin batería, este lo tiene lleno. ¿Qué hago? Pues le chorizo todo en la batería. Es coña, no va a chorizar nada porque robar está muy mal. Pero bueno, si él no es el móvil de la novia, pero diréis, pero si, a ver, enchufar el móvil a carga desde el USB, eso es súper fácil, ¿no? Pues sí, es muy fácil, pero es más fácil aún robar el... A ver, si no hay enchufe, ¿dónde lo enchufas? Pues en otro móvil. ¿Qué haces? Pues enchufas el cargador de un móvil al OTG del otro móvil, claro, porque si no estás dando tú la energía. Y lo enchufas a tu móvil, entonces es como si tuvieras un powerbank ahí súper curvado, pero es el móvil de otra persona. Tiene todas las ventajas. Ahora tal y como está la luz, que igual cargar el móvil ya mismo va a costar 10 euros, pues... Cinco. ¿Enchuza una tableta gráfica? ¿Qué quieres ponerte a dibujar? ¿Quieres que tu hija se ponga a dibujar? Mientras tú estás, pues yo qué sé, disfrutando de la playa, del sol, la piscina, de un viaje en coche, pues enchufas una tableta gráfica, le pones el móvil, se la enchufas. Por el USB, una tableta gráfica como la tengo yo en mi canal, en la OGE. Si no sabes cuál es, pásate, porque es compatibilidad total. Pues imagínate, tú le pones la tableta, una tablet por ejemplo, ponen la tablet, le enchufas por OTG con el adaptador que voy a poner en la descripción, que no sé si lo he dicho ya, voy a poner el adaptador, vale una puta mierda, no llega a 5 euros creo, pero te solucionan más ronaco que te cagas. Bueno, vamos al lío, la tableta gráfica. La tableta gráfica es un cacharro que con un lápiz te deja dibujar. Si lo enchufas a un móvil, dibujas en el móvil. Si lo enchufas en el móvil y se lo entregas a tu hija, significa tranquilidad total. Estará dibujando, no se le acabarán las hojas, podrá borrar, volverá a dibujar. Y tú serás, iba a decir, libre, pero lo único que vas a estar es un rato tranquilo. Pero ahí lo tienes. Y por último, como bonus, una capturadora de vídeo. Pues imagínate, estás jugando con el ordenador, el ordenador va ahogadísimo y para encima tenés que transmitir o grabar la partida, se te va a ralentizar. Pues ¿qué haces? Entonces, pues le enchufas el HDMI a una capturadora de vídeo, que por cierto, en mi canal también pongo, aunque todo esto lo pondré aquí, le enchufas una capturadora HDMI, se lo metes al móvil, que lo proceses y arreando el ordenador se los encarga de jugar y el móvil te va procesando las imágenes. Con el procesador que tiene un móvil medio moderno es que es todo un chollo. Además, si lo que quieres es transmitir desde la Playstation, pues también te sirve, si es que todos son ventajas. Pues bueno, como habéis visto, es todo un chollo, ¿vale? O sea, el conocer las características, bueno, las características, al final, el OTG es enchufarle cosas USB al móvil y para facilitarte la vida. Entonces, todos los caches que he enseñado y se pueden enchufar, los voy a meter en la descripción de este vídeo, ¿vale? Para que seas capaz de comprarlo. Que quieres la tableta gráfica, te la dejo aquí. Que quieres la captura de hora de vídeo, te la dejo aquí. Que quieres cualquier otras cosas de las que te he dicho que ya no me acuerdo, pues te la dejo aquí. Todo lo que he dicho lo voy a dejar aquí en la descripción. Bueno, sin más, me voy a despedir suplicando por un like, un like de estos, un me gusta de estos bien cañeros, un pulgar ahí guay. Que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido y algún comentario, ¿no? Estoy intentando practicar así como el tipo de vídeos. Podéis ver los últimos vídeos que he hecho, ver la evolución de la imagen, porque es que yo soy muy perro grabando. Entonces les digo, bueno, voy haciendo experimentos y lo que más guste. Si os gusta este tipo de vídeos, pues ponedmelo en la descripción, así os podré dar lo que queréis, ¿vale? Bueno, me despido. Sayonara, babies.